Saludos amigos, nueva vez con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal. Este domingo traemos temas al punto TV, entrevistas y reportajes, pero recuerden, dije que tenemos un programa especial. Vamos a hablar con los altos mandos, muchos de Nueva York y otros países. Recuerden que tenemos un programa especial y con esto, un recuento de lo que pasa en todo Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, las Islas del Caribe y las principales de la semana de lo que ocurre en todo Estados Unidos. Su servidor Aracelis Carvajal y este equipo de profesionales que siempre están con nosotros bajo la producción y dirección de nuestra colega, periodista Vanessa Vázquez. No nos cambie, mantenga la sintonía en TV Quisqueya, infórmese con nosotros. Temas al punto TV, este domingo a las cuatro de la tarde por TV Quisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.